Número 5. Jared Ortega. El salido central proveniente de América ya es propiedad de los diálogos rojos del Toluca tras la venta de Alan Medina. A su vez, el Toluca contará con algo de dinero por la venta del dicho jugador. En el tema de Jared Ortega no tuvo minutos mostrados en el área de José Manuel de la Chepo de la Torre y de verdad me da mucho gusto que ya no esté más con los diálogos rojos del Toluca. Tras su salida, Carlos Morales le dio el voto de confianza en el joven Ortega y ha demostrado en los pocos partidos que ha jugado lo mejor que puede hacer este defensa central. Marcando dos goles y no bajar la guardia para los diálogos rojos del Toluca. Por si fuera poco, este es uno de los jugadores a seguir porque es uno de los jugadores que tiene el ADN para el Deportivo Toluca ya que no lo ha mostrado Adyad Mora que también se fue de los diálogos rojos del Toluca y se va a Monterrey. Y también contará con Barbieri y Torres Nilo. Pero a su vez, Jared Ortega tendrá una nueva oportunidad con los diálogos rojos del Toluca al lado de Hernán Cristante. Número 4, José Juan Vázquez. Después de ser separado por las Chivas de Guadalajara tras una indisciplina o algo que había comentado el gallito Vázquez. Algo que realmente no se entiende. Pero José Juan Vázquez llegó al Deportivo Toluca para reforzar en la media. Y por si fuera poco, su nivel de juego ha hecho grandes cosas y se ganó el Balón de Oro. El de contención tendrá una nueva etapa en su vida con el Deportivo Toluca. Ya que sinceramente muchos aficionados lo consideran como la muleta de la suerte. Siendo campeón con León, con las Chivas y con Santos Laguna. Y por si fuera poco, José Juan Vázquez está comprometido con los diálogos rojos del Toluca para darle lo mejor que le queda en este nuevo torneo de Caracasol 2021. Y será una buena dupla junto con Rubén Zambuesa. Número 3, Michael Estrada. El delantero ecuatoriano tendrá una nueva oportunidad con los diálogos rojos del Toluca. Algo que no pudo demostrar el torneo pasado. Y es que a pesar de meter 4 goles con los diálogos rojos del Toluca, solamente ha hecho una gran figura en la selección de Ecuador. Sin embargo, este es un nuevo retopal ecuatoriano. El cual sí promete meter goles, algo que el Deportivo Toluca le urge. Porque la delantera no está funcionando. Sin embargo, hoy confío que Michael Estrada será el delantero que estamos buscando. Así que, mil apoyos por el ecuatoriano en este nuevo torneo. Número 2, Rubén Zambuesa. El mismo mediocampista creativo argentino que llegó para los diálogos rojos del Toluca en su segunda etapa lo ha hecho muy bien. A muchos aficionados están muy contentos con la labor que hizo Rubén Zambuesa. Y es uno de los jugadores que se han partido del alma por el bien del Deportivo Toluca. Y a pesar de no clasificar a la diilla, Rubén Zambuesa sigue siendo el jugador a seguir. Lo pongo en el número 2, pero sinceramente es el número 1. Nadie le va a quitar ese puesto. Sinceramente, hoy le puse el número 2 porque seguirá siendo lo mejor en este torneo. Y es que a pesar de su edad, aún tiene calidad. Es como si tuviera 20 años. Rubén Zambuesa está más comprometido con el Deportivo Toluca. Y con el regreso de Hernán Cristante, todo será espectacular. Ya lo verán. Número 1, Pablo López. Escucharon muy bien. Tengo confianza en el delantero o mediocampista ofensivo uruguayo, Pablo López. Ya que a pesar de que tuvo pocos minutos con los diálogos rojos de Toluca, tanto el Echepo de la Torre como el Carlos Morales, aún tiene más calidad de juego el uruguayo. Tiene 6 meses más para demostrar su nivel de juego para que después, si demuestra su mejor calidad, el Deportivo Toluca querrá comprar la carta del jugador. Si fuera poco, este será el torneo de Pablo López. Yo confío en Pablo López a como dé lugar. Y es que con la baja de Alan Medina, abre una posibilidad para que Pablo López obtenga y ocupe ese lugar que dejó Medina. O si fuera poco, si lo pone del delantero, también no hay ningún problema. Este torneo es de Pablo López. Y yo tengo fe que Pablo López dará un buen torneo. Bien amigos, estos son mis 5 jugadores a seguir de los diálogos rojos de el Toluca. La pregunta del día es, ¿cuáles son para ustedes los 5 jugadores de Toluca a seguir para el torneo clausura 2021? Puede dejar su opinión aquí abajo en los comentarios. Recuerden que cada quien tiene su propio derecho de opinar. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si fue así, dale like. Compartan este video en todas sus redes sociales. Tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Soy el Diablillo09. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden, si van a seguir de casa, utilicen siempre cubrebocas. Aunque lo más recomendable es quedarse en casa. Hasta luego.